Me hace mucho daño la noticia, ojalá que definitivamente no llegue a ser cierta porque haya mucha demanda de alumnado y se pueda acreditar, porque como presidente del PIDAC, del Plan Integral para el Desarrollo de Almaden y Comarca, que fui durante mucho tiempo, pues tengo especial sensibilidad respecto al problema de aquella comarca deprimida por el abandono de lo que era el monocultivo, como algunos llaman, de la minería del mercurio. Por si éramos pocos, parió la abuela. Una comarca tan deprimida como esa, encima ahora se le quita una fuente de riqueza, de dinamización de la población, de chicos y chicas universitarios que llegan allí, se instalan allí y consumen allí, lógicamente. No solamente es que se pierde un valor educativo universitario importante para la comarca, si se llegase a perder definitivamente, sino que también parte del tejido socioeconómico de la comarca se viene abajo, se disuelve, se resquebraja por esto, porque luego hay otras derivadas importantes en la forma que la estimulación o el estímulo de la economía comarcal, espero que no sea verdad.